¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un pequeño video de las entrevistas que ya grabé hace un tiempo y traigo un invitado muy especial que es Charly, ya lo conocen. Vamos a dar un poco de aplausos para que aparezca. 3, 2, 1... ¡Aquí tenemos a Charly! ¡Qué rey Charly! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Les platicaba a los chicos que te traigo para ver un video que tiene aproximadamente 2.300.000 reproducciones. ¡A la bestia! ¡A la bestia! Va a estar interesante. Este video fue el que grabé en Colombia y vamos a reaccionar juntos para también platicar un poco de cómo iba ese día, qué es lo que pasó, cómo estuvo con los chicos, si realmente les di el premio o me lo quedé yo Charly. Vamos a ver lo que tal, a ver qué rollo. Tráete una silla para que se ponga buena en el ambiente. Ok, ya estamos aquí en YouTube y bueno, les platico qué rollo con este video. Principalmente yo iba con Verónica Pérez, aquí una imagen de ella, iba a un colegio, iba destinado a grabar mi último video en Colombia. Ya era mi último, literalmente, este era el último de todos. Y dije, oye Verónica, ¿me puedes ayudar a acompañarme, a grabar algo, a ver qué sale? Fuimos y fíjense, la suerte que tengo, los chicos ya habían salido de la escuela. Ese fue el primer colegio que se llama San José, si no mal recuerdo. Ese fue el primer colegio al que yo fui a grabar. Entonces dije, vamos a grabar el último video ahí, como ahí fue el inicio, ¿no? De las entrevistas. Y bueno, estaba ya cerrado, ya se han venido todos los chicos. Yo me fui decepcionado, sinceramente ya estaba como de que, ah, ¿qué voy a hacer? Ya era mi último video, ya no voy a grabar más. Y que me encuentro a unos 12, 13 chicos, ahí en una esquina. Y dije, no, pues vamos a intentar, vamos a preguntarles a ver qué tal. Y que les digo, ¿vamos a grabar? Y que dijeron que sí, que dijeron que sí, vamos a grabar. Y bueno, nos fuimos a un parquecito y bueno, ahí todo comenzó. Sinceramente, este video fue súper improvisado. Tenía algunas preguntas que les iba a hacer, pero ni siquiera sabía qué rollo. Así que todo lo inventé en ese momento. Y les dije que les iba a dar 10 mil pesos colombianos, que era el único que traía en mi cartera. La verdad, no traía mucho más. Y sí me contestaban un acertijo. Obviamente tenían que pasar a la final y el que contestara correctamente, se lo iba a ganar. Esos 10 mil pesos se los iba a regalar de a fuerza. No me los iba a quedar, o sea, a algunos se los iba a regalar. Aunque no me contestaran bien, iba a ver la forma de regalárselos. Pero bueno, vamos a verlo, Charlie. ¿Tú ya lo has visto? Sí, he visto algunas partes. ¿No lo has visto completo? No lo has visto completo. Ok, vale. Entonces vamos a ponerlo para que lo veamos. De nuevo, a ver si Luis Vega no me hace copyright. Que no quiero que me haga copyright, es de mi amigo ese tipo. Ok, vamos a verlo. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y bienvenidos sean a otro video más. En este día voy a regalar 10 mil pesos si uno de los chicos que están detrás mío puede completar una pregunta que les voy a hacer. Esos son 20 mil pesos, pero es la mitad. Sí, no traía feria, no traía feria. Ok, ok. Ok, traía 20 mil, pero vamos, no nos iba a dar 10, era mucho. La primera que falle, ya perdiste tu oportunidad, eh. El primero que... Estaba más flaco ahí. Pero tengan en cuenta que si los primeros tres la adivinan, los te... La super camarógrafa, eh. Bueno, primero tu nombre. ¿Cómo llaman al ascensor en China? Ah, el ascensor en China, ¿cómo es? ¿Sabes cómo lo llaman? Nada, nada. ¡Comenza! Ahora, la pregunta es la siguiente. Primero, ¿cómo te llamas? Brian. Si un tren eléctrico va al norte, ¿hacia dónde...? Esta pregunta no di la respuesta, ¿verdad? Ok, no. El ascensor en China se le llama... ¿Cómo se le llama al ascensor en China? A ver tú. No sé. No, piénsale, coer. ¿Cómo se le llama al ascensor en China? Con la mano, vato, le picas y lo llamas. Esa era la respuesta, jodá, jodá. Pero ninguno la puede responder y pues bueno, vamos a seguir. ¿Hacia dónde echará humo? Hacia el sur. Perdiste. No, la siguiente pregunta es... Perdiste. ¿Cómo se pasa a la final? ¿Cómo te llamas? Enán Cartillo. Enán, enán. ¿Otros tienen 31? ¿Pero cuántos tienen 28? Uno solo. ¿Cuántos? Febrero. Vete, vete. Falso, perdiste, bro. Yo creo que con esta sí pasa a la final. ¿Cómo te llamas? A ver, les explico. Todos tienen 28. Todos tienen... Esa es la pregunta. Miren, aquí les voy a dar un screenshot de todos los comentarios que me hacen de que ahí la regaste, Luis Vega, que por qué le dijiste que era incorrecta, que esa era correcta. No, 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 no. A ver, escuchen la pregunta. Vamos a escuchar la pregunta para que analicen bien. No, perdiste. Bueno, la siguiente pregunta, yo creo que con esta pasa a la final. ¿Cómo te llamas? Enán Cartillo. Unos meses tienen 30 días. Otros tienen 31. ¿Pero cuántos tienen 28? Uno solo. ¿Cuántos? Unos meses tienen 30. Otros tienen 31. 21. ¿Pero cuántos tienen 28? ¿Cuántos meses tienen 28 días? Todos tienen 28 días. No estoy diciendo cuántos meses solamente tienen 28 días. Obviamente febrero nada más. Febrero. Pero digo, ¿cuántos días? O sea, hago la pregunta general y la gente dice que no, febrero tiene 28 días y febrero, febrero. No, chicos, es todo. O sea, tienen que captar un poquito más la pregunta. Sigamos. ¿Por qué una jirafa bebe más agua en marzo que en febrero? Ay, ¿por qué en marzo hay más sequía en la África? Oílo, oílo, oílo. Ahí va, lluvias. ¡Correcto! ¡Falso! Esto es fácil, chicos. Espera, que tú no es en galleta. Mira, mira, mira. ¿Qué eres mejor? A la vez. ¿Qué eres el número uno? Ese tipo llegó y yo me quedé como que qué rollo. Obviamente. ¿Qué raro es el que volvió? ¿Por qué más tiene más 10 que febrero? Ya, lo perdiste, hijo. Lo siento. ¿Cómo te llaman? Jesús Catillo. A ver si tú, Catillo. Catillo, Catillo. ¿De qué color? Nadie diga nada porque le van a poder dar la respuesta y se sacan sus 10 mil pesos. ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? Blanca. ¡Perdiste! ¿Cómo te llamas? ¿De qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? ¡Qué estúpido! ¿Perdiste? La misma, la misma, la misma. Tú, tú, tú. ¿Cómo te llamas? Roberto Catillo. A ver, ¿de qué color son las mangas blancas del chaleco de Napoleón? No tiene imagen, no tiene imagen. Es algo más fácil, bien fácil. La verdad, ese chavo, ese chico ya tenía como que descubierta. Ya después de tantos errores. Pero obviamente tuve que repetírsela a alguien más para que pudiera contestarla y pasar al final. Porque nadie la contestaba, la verdad estaban bien troncos. Tenemos nuestro primer finalista. ¿Qué se siente? Nítido. Nítido, nítido. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Luis Vuelva. ¿Cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arco? Dos. ¿Dos? ¿Seguro? O sea, de cada animal, dos. Perdiste. Bien emocionado, bien emocionado. Es fácil, chicos. A ver, ¿cuántos animales de cada especie metió Moisés en el arco? Moisés no metió nada en el arco. Bueno, oye. No inventes. En Nacatillo, otra vez. A ver, en Nacatillo. Otra vez, otra vez. ¿Puedes meter té en una botella? Perdiste. A ver. Bueno, guanto irán, guanto irán. ¿Puedes meter? ¿Cuánto irán? ¿Por qué? Porque té. ¡Final, final! ¿Cómo te sientes en llegar a ti? Oh, no lo había entendido hasta ahí. ¡Ah, buenísima! ¿Es en serio? No lo había entendido, la verdad. Muchos tampoco la entienden. ¿Puedes meter té en una botella? Ok. ¿Té? ¿Té? O sea, té. Ya. ¡Joder, macho! Uno más y se va por los 10 mil pesos. Si se la sabe, ya pasa la final y tenemos tres finalistas. ¿Cómo te llamas, perdón? Luis, vuelvo. A ver, Luis, toca yo. Tenemos un avión y se estrella en la frontera de Estados Unidos y México. ¿En dónde entierran a los sobrevivientes? Relaja. Ni sabe ni qué está diciendo el vato ahí. ¿Sí te sabes esa respuesta? ¿En dónde entierran a los sobrevivientes? ¿Cómo tú no vas a enterrar si son sobrevivientes? ¡Exactamente! Esa es la respuesta, o sea. ¿Con sobrevivientes cómo lo vas a enterrar? ¿Cómo lo vas a enterrar si están vivos, vato? Esa es súper sencilla. ¿Me quitas dos? ¿Cuántas quedan? Ah, la regué. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de metal? ¿El kilo de algodón? ¿Es en serio, brother? ¿Cómo? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de metal? Los dos igual. ¿Pero qué pesa más? ¿Cómo que qué pesa más? ¿Qué pesa más? El kilo de algodón. ¿No pesa lo mismo? ¡Ah! ¡Perdiste! ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de metal? Todos dos pesan igual. ¡Sí! ¿Dónde vas? En la Castillo. No crean que estamos repitiendo. Oye, espérate, espérate, Charly. Sinceramente, mucha gente pensaba que eran diferentes. Porque yo dije, no crean que estamos repitiendo. Son sus hermanos. Leí muchos comentarios que decían. Todos se parecían. O sea, pensaba la gente que eran otras personas. O sea, no manches. Están... Prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? Ninguno. ¡Perdiste! Esa era la pregunta del millón. Tenemos 18 focos. Prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? Decido ahí que... No perdiste, lo siento. Los finalistas, por favor, pasen para acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos 18 focos. Prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? Tenemos 18 focos. Tenemos 18 focos. Prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? 16. Ah, bueno, si decís 16, ¿por qué? Porque prendiste 2. Ah, esa era la respuesta, macho. Venga, venga. Me surra la leche. El que pierda, empieza. Piedra, papel, tijera. El que pierda, empieza. A ver, dale, dale. ¡Para eso! ¡Esto empieza! Tienen que tener en cuenta que si él la contesta... Estuvo chido ese día, la verdad. Mil pesos. 18 focos. Prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? 5. 4. 16. ¡Ganó! Ah, no bañé. Y todo le pega. No bañé. O sea, es como que... Después yo dudé, dudé ahí. Así que, ¿por qué 16? ¿Por qué 16? ¿Por qué? Ah, ¿por qué sí? Pero no dice por qué. Esto está mal. Tenemos 18 focos. Prendidos. ¿Cuántos quedan apagados? 16. Ahí está. Sí, pero ¿por qué quedan todo prendidos? El otro vaso. Acompáñenme a cambiar esto para darle $10,000. Y bueno, chicos, hemos terminado el video. En esa parte, como les recuerdo, que al inicio del video tenía 20,000 pesos colombianos. Había una tiendita por ahí cerca y ahí es donde cambiamos el dinero. Y ellos se compraron, creo que algunos, unas sodas, unos refrescos. Bueno, ¿cómo se les llama? Yo no me acuerdo cómo se les llamaba. No me acuerdo cómo se les llamaba, pero bueno, unos refrescos. Ya saben, el chico compartió con todos sus amigos este premio. Esto estuvo interesante. Sí les di el dinero. Mucha gente decía que no les di el dinero. Sí les di el dinero. O sea, son $10,000 pesos colombianos. La verdad que son como $3,60 pesos mexicanos. Que no, manches. De hecho, se quedó con los 10 y le dio 10. Ajá, yo me quedé con 10. Sí, yo me quedé con 10 porque... ¡Ay, qué pobre vato! Ya casi no tenía dinero. Como les decía, fue el último que grabé estando allá en Montería, Córdoba. Ahí en las entrevistas. Sinceramente, no sé cómo rayos llegó tanta gente. Casi 2 millones, 200 mil, 300 mil, perdón. Yo me quedé como que, ¿qué? Son demasiada gente y yo... Gracias a ese video subimos mucho el canal de suscriptores. Entonces, la verdad, agradezco. A veces cuando no te esperas que ese video tenga millones de reproducciones, las tiene. Es en serio, o sea, y tú dices que... Lo que aprendemos de esto es que tú puedes hacer un video super X, super feo, que puede tener muchas visitas. Sí. Aunque la gente se ofenda mucho. Sí, porque la gente se ofende mucho. La gente es muy ofendida. Sí. Vamos a poderos un poquito más güeros porque... La bestia. Sí, pues oye, pues no, ¿para qué quieres estar prieto? Y bueno, miren, vamos a hacer unos pequeños trucos de locuras para ver qué opinan de eso. Denos un rate en los comentarios del 1 al 10, que también lo hicimos y con eso los dejamos. Esto ha sido todo, chicos. Nos vemos. A la próxima. Chao, chao. Espérate, espérate. Ahí está. Ahí está. Ya me voy. Gracias. Así se hace. Así se hace.